Con el objetivo de ofrecer un máximo servicio a los abonados y atender con mayor satisfacción la demanda, la Federación de Acueductos de la Región Huetar Norte, que reúne a 124 asadas de la zona, conformarán un centro de sostenibilidad. La iniciativa es producto de un análisis de diagnóstico de la situación de la gestión de las asadas y de la opinión de los gestores comunitarios de agua y saneamiento. La idea es que el centro de sostenibilidad ofrezca apoyo y soporte, agregando criterios provenientes de la institucionalidad y de las herramientas técnicas de análisis de la competitividad en los mercados. Se enfocarán en una primera etapa en cuatro áreas específicas, la ingeniería, gestión ambiental, servicios comunales y servicios de intermediación. La inauguración del centro de sostenibilidad se realizará el jueves 29 de junio en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara de Florencia de San Carlos a partir de las 9 de la mañana. En la conformación participarán las asadas de los cantones de San Carlos, Sarapiquí, Río Cuarto y Peñas Blancas de San Ramón. A la actividad asistirán las autoridades de AIA, la Dirección de Aguas, SINAC, INDER, las municipalidades de la región, Copelesca, Ministerio de Salud, UTN, TEC y varias empresas privadas. Su sede se ubicará en el distrito de Pital y contará con personal administrativo, un profesional en el servicio de ingeniería y otro en el servicio de gestión ambiental.